¡Qué calor! Hoy me hice las uñitas, miren qué bonita Me arregué un poquito la verdad Porque yo siempre soy de colores súper básicos Y esta vez pues me las hice Súper diferentes Me encantan ¡Hola chicos! ¿Qué tal? Bienvenidos un día más a Mi canal En el vídeo de hoy, como pueden ver En el título Es un haul de Shane Antes de comenzar el vídeo les quiero decir que tengo Un código de descuento para ustedes De mí, para ustedes Y se los voy a dejar por aquí abajo para que puedan Utilizarlos, tengo que explicarles brevemente Que el código de descuento Para empezar es de un 15% Pero mientras más lo vayan usando Pues más va subiendo el código de descuento De un 15% puede terminar En un 30%, o sea que Mientras ustedes más usen mi código, les puede Beneficiar a la larga a ustedes a la hora de realizar Más compra A veces Shane da descuento del 15% Pero con ese descuento no sube O sea, siempre será el 15% Las veces que utilices ese código siempre será el 15% En cambio, si utilizan el mío Pues va subiendo de nivel Y puede llegar hasta el 30% Y les saldrá pues más barata la compra Y también si utilizan mi código Pues estarían ayudándome muchísimo La verdad no les voy a engañar Me harían un súper favor Así que Ya saben, lo pueden utilizar Bueno, hace un par de días me llegó Un paquetito del Shane Que lo tengo aquí Tengo que decirles que ya lo abrí Porque no me aguantaba las ganas Hasta el día que lo iba a grabar O sea, no aguantaba Yo dije por Instagram que iba a aguantar Pero no aguanté Lo abrí para probármelo Y la verdad es que me encanta O sea, todo lo que me llegó me encanta Son cinco cositas Conjunto, vestido Y no me acuerdo qué más Son cinco cositas Así que espero que el vídeo sea muy rápido Y no volverles muy locos Y cualquier duda que tengan Me lo pueden preguntar por Instagram Y muy importante Les voy a dejar la referencia de cada cosita En la cajita de descripción ¿Vale? Por si les gusta y la quieren Pues allí la pueden coger Empezamos En primer lugar voy a sacar este de aquí Que sinceramente no me convence mucho Pero Todo es probar Es un conjunto de dos piezas Viene con la camiseta súper larga Tengo que decir que el color me encanta O sea, si algo tengo que destacar de este conjunto Es el color Me pedí la talla S Por eso me queda un poquito oversize Un poquito suelto Y viene con su pantalón corto Que la verdad es que menos mal Que me pedí la S Porque si me llevo a pedir la XS Pues probablemente no me hubiese servido Y la verdad es que El color está muy muy guay Pero el conjunto en sí Pues no sé si me convence del todo Pero sería llevarlo con un rollo Pues no sé Un rollo diferente Porque la verdad es que Nunca he tenido conjuntos así De este estilo Pero a la hora de pedirlo Pues me arriesgué un poquito Y todo será por cambiar y probar Lo siguiente que me he pillado Ha sido este conjunto Que tengo que decir que me encanta Voy a hacer aquí una referencia rápidamente Este conjunto lo vi en el Zara ¿Vale? Lo vi en Zara Y me enamoré Pues lo vi en Shane O sea, tal cual Igual mucho más barato obviamente Pero estaba Y miren qué preciosidad O sea, es que yo me imagino en verano Con este conjunto Y me encanta Es de manga larga Es como un color rojo-naranja No llega a ser rojo No sé si en la imagen se ve igual Tiene botoncitos en las mangas Botones en la camiseta La tela es como un poquillo rugadilla ¿Sabe? No es lisa Pero el color es súper bonito Y creo que este conjunto Puede dar un estilazo brutal Incluso hasta para la playa Me encanta Y de este conjunto Sí me pedí la talla S Que es la talla 36 Creo que de este me hubiese pedido la XS Pero no quedaba Entonces me pedí la S Miren el pantalón Qué bonito Por favor O sea, es precioso Tiene su pata ancha Y la verdad es que lo que más me gusta Es el color también La forma así del conjunto Es súper bonito Y como me encantó tanto Y yo lo había visto en Zara Y lo había visto en color negro Pues no me pude resistir Y lo pedí también en color negro La verdad es que es súper bonito Es súper cómodo Porque ya me lo probé Como les dije al principio del vídeo Y queda súper guay Es verdad que me queda un poquito largo Pero a mí me pasa en todas las ropas De todas las marcas Siempre los pantalones me suelen quedar largo Porque soy chiquitita Pero no pasa nada Porque se arregla Y ya está El negro sí es la talla XS Y me queda un poquito mejor Me encanta O sea, de verdad que estoy Enamorada Pero enamorada De este conjunto Que me parece espectacular Y que tiene un estilazo brutal Y no tiene nada que envidiar Al de Zara Porque os prometo Que vi el de Zara En persona Y es tal cual Es precioso Y luego también Su pantalón Que me queda mucho mejor Que el naranja Porque al ser la XS Aunque tampoco cambia mucho Pero sí me queda Un poquito mejor Es igual De pata ancha Y es súper 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 bonito Y súper cómodo Que es súper importante Creo que lo pude utilizar Tanto para salir Como para ir a la playa Recuerden que cualquier cosita Que les guste Se los voy a estar dejando En la cajita de descripción Que lo dije al principio del vídeo Pero por si acaso se olviden Lo van a tener todo allí Y cualquier duda Me pueden preguntar directamente Mandándome un mensajito Por Instagram Seguimos Luego me pedí también Que yo ya estoy pensando En el verano Porque yo soy In love con el verano O sea, amo el verano Y más si estoy en Canarias Y miren que Vestido Por favor Por favor Que esto merece una foto Un vídeo Y merece todo Miren Las tiritas Van amarradas al cuello Ahora lo verán puesto Miren que Bonito Por favor Este color Que es como un blanco roto Espectacular Miren que bonita La parte de abajo La verdad es que Como les dije al principio Me atreví un poco A pedir cosas Que yo no suelo utilizar La verdad Pero me apetece Pues cambiar un poco Y miren que bonito La parte de atrás Es como un poquito Más corta Es precioso Y os prometo Que queda tan pegadito Al cuerpo Que me encanta Porque forma Un montón de bien La silueta Yo me pedí En este caso La talla XS Y también Tenían este modelito De vestido En color negro Si no me equivoco Y por último Tengo que decir Que creo 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 que es El más riegado De todos Y ahora os explicaré El por qué Es otro conjunto Y esta vez Es como de animal print Como de cebra Y es súper curioso Porque yo Soy una persona Que no me gusta nada El leopardo No me gusta nada La cebra Es súper raro Que a mí me guste Un diseño Que tenga animal print Y en este caso Pues me encantó Tengo que decir Que se lo vi a una influencer No me preguntes a quién Porque no lo sé Me salió en Instagram Y al tiempo Pues me salió en Shane Y dije Lo quiero Lo añado a mi cesta Y así fue Tal cual Y lo guardé Y es un poco arriesgado Porque la tela Cuando me lo puse Leo me dijo Que es un pijama Y yo Ya me jodió O sea Ya me Porque ya Si tú me dices a mí Que esto Puesto me parece un pijama Sinceramente Es verdad Que lo puede parecer Por la tela Pero si le metes Un rollazo Puede ser que no lo parezca Porque en las tiendas Ahora mismo Es muy tendencia Esta tela Así satén Y quedan súper guay Lo que sí es verdad Que por el estilo De la cebra Y tal Pues a lo mejor Parece un poquito Más pijama Pero creo que puesto Así con un bolsito Y tal Puede quedar muy guay Es de manga larga La camiseta Es súper larga También hasta abajo Que si no para Si no lo utilizo Para salir Pues me lo puedo poner Para la playa Tranquilamente Y luego el pantalón También Tengo que decir Que me pedí la talla S Porque seguramente No había XS Porque yo siempre Me suelo pedir la talla XS El pantalón También es así Anchito Parece que es blanco y negro Pero no Es como beige y negro ¿Vale? La patita es ancha También Me queda pues Barriendo el suelo Como todos Pero está muy guay Me gusta el color Me encanta Quiero que lo vean bien El color Porque no sé si se ve bien La verdad es que Es un conjunto arriesgado Sí Pero no sé Es que es diferente Y al final estoy cansada De tener en el ropero Siempre lo mismo Abro las puertas del ropero Cuando voy a vestirme Y siempre veo lo mismo Y siempre me salen Un montón de chicas En Instagram Con este estilo de ropa Y digo Ojo ves que le quedan Súper bien ¿Por qué no me lo puedo pedir yo? Y esta vez pues Me he arriesgado bastante Así que seguramente Me sacaré algunas fotos Súper guay Que las podrán ver A través de mi Instagram Que ustedes saben Que yo por ahí Subo un montón de cosas Y quien no me conozca Pues ya puede ir a seguirme Y lo verán por ahí A ver si me arriesgo Pues a ponérmelo pronto Que seguro que sí Que ya los 10 están Bueno en Canarias Así que nada Espero que les hayan gustado Mucho las cositas Dije que iba a ser Un haul breve Y así ha sido Pero nada Yo tengo que decir Que me quedo muy contenta Con la compra Le doy un 9 La verdad Le doy un 9 Y no se olviden Utilizar mi código de descuento Porque me ayudaría mucho Y a la larga Pues les va a beneficiar A ustedes Cuando el código de descuento Pues suba Cuando ascienda mi código Y tenga más porcentaje De descuento Y tenga más porcentaje De descuento Así que nada chicos Hasta aquí ha llegado El vídeo de hoy Espero que les haya gustado Mucho Que dejen muchos Like Que son totalmente Gratuitos Si eres nuevo Viendo mi vídeo Y te ha gustado Te invito a que te suscribas Que estoy segura Que no te vas a aburrir conmigo Te van a encantar Y estoy pensando Pues en hacer Un vídeo Que nunca he hecho ¿Vale? Una semana conmigo Nunca lo he hecho Porque soy un caos de mujer Se me va a olvidar grabar Se me va a olvidar Pues un montón de De tomas Porque yo soy así Yo grabo en un momento Y en otro Pues se me olvida Cuando es un vídeo De un día conmigo Pues me olvido de grabar Imagínense una semana Pero bueno Es un vídeo que me hace mucha ilusión Y que quiero grabar Así que ya saben Suscríbanse a mi canal Para que no se lo pierdan Y los que ya me siguen Gracias por verme Un día más No se olviden Utilizar mi código de descuento Y nos vemos En el siguiente vídeo Chao